Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un lunes más a las noticias de la semana. Ya sabéis, estos vídeos donde repasamos las noticias de la última semana y son muy cortitos y los publicamos muy tempranitos para que lo veáis en un ratito por la mañana. Ya os adelanto que hoy el vídeo puede ser que dure un poquito más porque estoy un poco... sigo jodido de la garganta y bueno, pues entonces me hace un poco complicado. Vamos a empezar con las noticias y vamos a empezar con una noticia que básicamente es que han creado un enorme mod para Final Fantasy VII Remake, obviamente, que cambia más de 6.000 texturas. El creador del mod ha dicho que, bueno, pues se han tenido que retocar, modificar o rehacer desde cero texturas y que las ha rehecho todas las que tenían una resolución menor a 4K. Va a llegar una nueva expansión de World of Warcraft que se llamará Dragonflight, según una filtración. Bandai Namco ha dicho que Tales of Arise no tendrá ni secuela ni expansión. Han dicho que se van a centrar en crear un gran videojuego en base al éxito que ha tenido Arise. The Witcher, la serie, obviamente, arranca el rodaje de su tercera temporada y comparten ya sus primeras imágenes. Return to the Monkey Island, bueno, pues esta esperadísima secuela, bueno, pues saldrá a la venta en 2022 y ya han dicho que van a ser totalmente respetuosos con el canon y que continuará directamente desde Monkey Island 2. Ori and the Blind Forest y Fable Anniversary ya son juegos que están verificados para Steam Deck. Y Made in Abyss, Binary Star Falling, perdón, aterrizará en formato físico en Switch y PlayStation 4 este otoño. Al parecer, Overwatch 2 contará con pase de batalla según un arte conceptual que se ha filtrado. The Quarry, el nuevo juego tipo Until Dawn, ya muestra su primer gameplay, 30 minutazos de gameplay, o sea, una pasada, y llegará el 10 de junio a en PlayStation, Xbox y PC. El director de Days Gone se une a Crystal Dynamics, los desarrolladores de Tomb Raider, y junto con esto, por lo visto, un nuevo Tomb Raider está en desarrollo con Unreal Engine 5, obviamente por Crystal Dynamics. Una noticia triste para algunas personas y es que Ghost Recon Breakpoint va a dejar de recibir contenido por el futuro de la saga. El príncipe heredero de Arabia Saudí adquiere casi en su totalidad SNK. Mohamed Bin Salam ya tenía un tercio de la compañía, pero ahora ha comprado el 96%. My Time at Sunrock estrenará su acceso anticipado en PC el 26 de mayo. Esto, pues, es la secuela de My Time at Portia. Dune Spice Wars llegará a Steam con su acceso anticipado el 26 de abril. Mario & Rabbids Sparks of Hope llegará a finales de 2022 según unos insiders. Una noticia bastante interesante y muy buena es que se han anunciado remakes de Max Payne 1 y 2 a cargo de Remedy, que esta gente, pues, son magos. Demon Slayer de Hinokami Chronicles, ya sabéis, este juego de lucha de Demon Slayer, anuncia nuevos personajes con DLCs de pago. Black Desert, por si alguien sigue jugando Black Desert, recibe la expansión Monte Nieve Eterna y la nueva clase Dracania. El éxito de Elden Ring en Twitch es indiscutible porque ya lleva unos 200 millones de horas vistas en un mes. Por cierto, yo ya llevo como 200, más de 275 horas echadas en esa mierda. Rogue Legacy 2 se lanzará el 28 de abril en PC, Xbox Series X, Series S y Xbox One. Están, básicamente, en las consolas de Microsoft. Esto es interesante porque llevo varios días viendo vídeos de esta chica. No sé, me he picado a ver vídeos de esta chica. Y es que derrotan a Radan de Elden Ring jugando solo con los pies y sin invocar. Esta chica, esta chica que me imagino será streamer en Twitch y tiene un canal de YouTube que donde yo la veo se llama Elvira Yuki y básicamente se está pasando Elden Ring con el DancePad. O sea, con la alfombrilla del Just Dance. Una puñetera pasada. Han expulsado de Valorant a un YouTuber de casi 7 millones de seguidores por su comportamiento. No voy a decir el nombre del YouTuber, pero... Bueno, en un vídeo mostraba cómo insultaba y amenazaba a una jugadora. Así que ha sido expulsado de todos los juegos de Riot Games y YouTube está estudiando si hacer algo o no. Habrá gente esperando esto y es que Die Alive 2 se actualizará a finales de abril con nuevo Juego Plus y varias correcciones. Square Enix ha registrado Tactics Ogre, Reborn y otra vez vuelven los rumores sobre el regreso de Tactics Ogre. Esto ya es coña y la gente se está viniendo muy arriba y es que un jugador en Elden Ring llamado Will Smith está invadiendo y abofeteando a otros jugadores. Madison, el juego de terror psicológico inspirado en PT. Ya sabéis que PT, bueno, pues es esta demo técnica de supuesto Silent Hill que salió para PlayStation 4. Bueno, pues Madison llegará el 24 de junio. Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Llegará a PlayStation 4 en España el 29 de julio. Han vuelto a batir el récord de Elden Ring y es que lo han terminado esta vez en 12 minutos 32 segundos. Y para terminar el vídeo y para terminar la última noticia y la que yo creo que es la noticia estrella de la semana, Kingdom Hearts 4 es oficial y ya ha presentado su primer tráiler que se ve de cojones. Es un poco particular, un poco peculiar, pero se ve de cojones. Y si no lo habéis visto podéis verlo por aquí arriba, os saldrá una etiquetita por si os apetece ir a verlo. Y hasta aquí el vídeo de las noticias de la semana. Lo siento si ha durado un poquito más, ya sabéis que estos vídeos se publican tempranito para que los veáis mientras desayunáis o antes de ir a trabajar o antes de ir a estudiar o antes de lo que vayáis a hacer o mientras estáis cagando, yo que sé, pero lo podéis ver. Dejas tu like, te suscribes si te apetece y bueno, pues te vas a hacer lo que vayas a hacer en tu vida. Así que cuídate, abrígate, mucha suerte en lo que hagas con tu vida y... ¡Hala!